No, no puede ser Oh no, 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 no No puedo creer Que haya muerto la ilusión Que dejen tu corazón No, no puede ser No, no, no puede ser Oh no, no, no No puede ser Oh no, no, no No puedo creer Que no tengas compasión Felicidad Que me amarás Di que me amarás No, no, no No, no puede ser No, 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 no puedo creer Que me niegues tu perdón Que es como una maldición No, no puede ser No, no, no puede ser No, 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 no puede ser No, 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 no puede ser No, no, no puede ser No, 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 no puede ser Yeah Vamos a ver con los Me dices que lo nuestro Ya no puede continuar Y esta vez te marchas Y que no has de regresar Me dices que lo nuestro Por mi culpa se acabó Y en eso dices tú Ahora lo que digo yo Hay un tren a las cinco Un camión a las seis Un vuelo a las siete es coger Hay un tren a las cinco Un camión a las seis Tus reservaciones listas Cuando llegas un día Quisieras tú volver Un breve viaje redondo Más debes de saber Si vuelves a esta casa Solo vas a encontrar Cien cacas de pañuelos Por si te da por llorar Hay un tren a las cinco Un camión a las seis Un vuelo a las siete es coger Hay un tren a las cinco Un camión a las seis Tus reservaciones listas ¡Ey, ey, ey, ey! Hay un tren a las cinco Un camión a las seis Un vuelo a las seis Un vuelo a las siete es coger Hay un tren a las cinco Un camión a las seis Un camión a las seis Tus reservaciones listas ¡Ey, ey, ey, ey! Hay un tren a las cinco Un camión a las seis Un vuelo a las siete es coger A tu tren a cinco, un camión a seis, tus reservaciones listas El trabajo hasta tarde para que ella no le falte nada El sonido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es irresponsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Él hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor De conocer bien como ganar su corazón Le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está apagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Él conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Cualquier gracias Gracias al impres ihan Hasta luego, nos vemos Hasta luego